Escuchen hermanos, de Sion ha salido la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Él juzgará a las gentes, y dictará sus leyes a numerosos pueblos. De sus espadas forjarán arados, y de sus lanzas podaderas. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, y pronunciará sus decretos en el temor de Yahvé. Se asará como estandarte hacia los cielos, y lo buscarán las gentes, y será gloriosa su morada. Dinos Isaías, dinos más cosas del Mesías. Estamos ansiosos de escuchar la palabra de Yahvé. Yahvé dice, he aquí a mi siervo, a quien sostengo yo, mi elegido, el que se complace mi alma. He aquí que la Virgen esté encinta, y dará a luz un hijo, y le llamará Emmanuel, el Dios que está con nosotros. Pero, ¿cómo una Virgen puede concebir, y dará a luz, y seguir siéndolo? No entiendo. Majestad, para Yahvé no hay imposibles, la señal se cumplirá. Bendito sea Yahvé, Dios, que ha hablado por tu boca. Que se haga siempre su santa voluntad. ¡Viva Yahvé, nuestro Dios! ¡Viva Yahvé! Bendita tú eres, entre todas las mujeres. ¿Quién eres tú? Yo soy Gabriel, que asisto al trono de Dios. No temas María, porque has hallado gracia ante los ojos de Dios. Concebirás a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará en la casa de Jacob, eternamente. Y su reino no tendrá fin. ¿Y cómo ha de ser eso? Pues yo no conozco, varón. He consagrado a Dios mi virginidad. El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por cuya causa, el fruto santo que de ti nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y ahí tienes a tu primo Isabel. Ella en su vejez ha concebido también un hijo. Y la que se llamaba Esterin, hoy cuenta ya de que es un médico embarazo. Porque para Dios, nada es imposible. He aquí, la esclava del Señor, a seguir según su palabra. Y en ese instante, el verbo de Dios se hizo carne.